¡Adiós! Cuando venga de la India te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires jamás ni nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso al lado de un negro cordón Y verás que soy tu suerte que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Y si algún galante viene y te preguntaré cuál es el motivo Francamente tú le dices que es la consigna de tu prometido Y si algún galante viene y te preguntaré cuál es el motivo Francamente tú le dices que es la consigna de tu prometido Entonces, después de tres meses, si nos casaremos Entonces, después de tres meses, si nos vamos muy lejos Cuando venga de la India te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires jamás ni nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso al lado de un negro cordón Y verás que soy tu suerte que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Y si algún galante viene y te preguntaré cuál es el motivo Francamente tú le dices que es la consigna de tu prometido Entonces, después de tres meses, después de tres meses, si nos casaremos Entonces, después de tres meses, si nos vamos muy lejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!